Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad en ti Está la vida, oh Cristo, en ti solo hay salvación En ti no hay condenación y tú eres mi vida, mi Cristo Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor La cruz de tu evangelio anunciaré y con mi vida te serviré Para que puedan ver que tú eres el camino, tú eres la verdad en ti Está la vida, oh Cristo En ti solo hay salvación En ti no hay condenación y tú eres mi vida, mi Cristo Muerte que vida me dio Sangre que me perdonó Gracia que me liberó